Hola, bienvenidos a todos, seguimos con la formación de Windows 8, vamos ahora a hablar de las ventanas vivas y notificaciones ¿Qué vamos a ver en la agenda? Bueno, pues vamos a ver los tiles básicos, las ventanas vivas y las notificaciones que un poco se centra en la experiencia de mantener tu aplicación viva, incluso en que tu aplicación no se esté ejecutando Y por último vamos a ver el servicio de notificaciones de push de Windows Con los lifestyles y con los tiles que es donde el usuario normalmente va a lanzar tu aplicación, puedes mantener tu aplicación viva incluso aunque tu aplicación no se esté ejecutando Entonces como desarrollador tienes una oportunidad de mostrar contenido, mostrar información a tu usuario independientemente de que la aplicación se haya ejecutado o no Entonces vamos a hacer una pequeña demo y vamos a mostrar los lifestyles de la pantalla de inicio Bueno, cuando nosotros estamos en el menú de inicio, fijaros que automáticamente se empiezan a mover un poco los lifestyles mostrando notificaciones de aplicación Entonces por ejemplo tenemos la aplicación del email que nos muestra los últimos emails, el de gente que nos muestra tus últimos comentarios en Facebook y Twitter El del calendario que nos muestra los siguientes, los próximos eventos, si tenemos por ejemplo una actualización en el market de alguna aplicación Nos muestra información reciente sobre deporte, fijaros que aparece el seleccionador nacional y un texto del mismo Información sobre viajes y fijaros que todas las aplicaciones en mayor o menor medida muestran información sobre qué está pasando en segundo plano Bueno, entonces la idea sería que nosotros podemos por ejemplo seleccionar uno de esos lifestyles y en el caso de que no queramos que se actualice Pues decir directamente lifestyles off y automáticamente simplemente aparece el lifestyles de la aplicación Podemos hacerlo pequeño por si queremos que la aplicación ocupe menos espacio, podemos hacerlo grande y podemos de nuevo activar el lifestyles para que Empiece de nuevo a mostrar las notificaciones de la aplicación También el usuario tiene la opción de que en la configuración del sistema Del usuario puede hacer si quiere que esas aplicaciones muestren notificaciones o no Creo que era en algún sitio, bueno, luego lo miramos Vale Vale, ¿qué son las ventanas vivas? Los tiles Bueno, pues el tile básico es aquel que le permite al usuario lanzar tu aplicación Hay dos tipos de tamaños, el tamaño cuadrado de 1x1 y el tamaño ancho de 2x1 Toda esta información se define en el manifiesto, tanto los iconos como los títulos Como el tamaño de, perdón, el color de la fuente, ese tipo de cosas Y los dos tamaños pues siempre están afibas, es decir que nosotros podemos actualizar Información en el pequeño y en el ancho, incluso aunque la aplicación tenga los dos En los dos tamaños podemos mostrar la aplicación dependiendo de leer un poco las preferencias del usuario Entonces fijaros que somos capaces de mostrar las últimas fotografías de nuestro timeline Independientemente del tamaño, en el caso del cuadrado pues simplemente una fotografía Y en el caso del ancho pues más fotografías Las ventanas vivas lo que permiten es a través de unas plantillas predeterminadas Que Microsoft ha diseñado, que nosotros seamos capaces de actualizar el contenido Es decir, nosotros no vamos a poder diseñar el lifestyle como queramos Sino que hay una serie de plantillas predeterminadas Esas plantillas tienen gran variedad basadas en texto, en imágenes o en combinaciones de texto e imágenes En el caso de que se decida poner una imagen, pues bueno, las imágenes tienen que ser JPG o PNG De un tamaño máximo de 150 kilobytes Y esas imágenes lo bueno que tienen es que pueden ser imágenes locales Del almacenamiento local de la aplicación O imágenes que vengan directamente de un servidor web Eso también es interesante porque así nosotros como desarrolladores podemos poner una imagen Que puede ser estática o generada automáticamente El sistema operativo se descarga esa imagen y a partir de ahí la imagen se va mostrando en la interfaz de usuario Hay animaciones opcionales de PIC que se comenta ahí Que serían pues encolar o ir mostrando sucesivas actualizaciones Y la actualización del lifestyle puede ser tanto local Es decir, la propia aplicación a través de la ejecución de la aplicación O de una background tag se puede actualizar Y también desde una notificación push Es decir, que nosotros podemos enviar una notificación push Que simplemente actualice el lifestyle de nuestra aplicación Pues si somos por ejemplo una agencia de noticias Y queremos mostrar una noticia que ha pasado recientemente O algún tipo de evento Pues lo podemos poner ahí Entonces fijaros que esto es un poco el resumen de los tipos de lifestyle más destacados que tenemos Fijaros que tenemos combinaciones de tanto fotografías con un pequeño icono glipse Con una notificación de número de acciones que quedan en la aplicación Como la combinación de una imagen con texto con un icono Luego solamente texto y un glipse Una imagen, un título y un texto Fijaros que hay combinación de todo Y además todos ellos pues se pueden ir animando en todo momento Y pueden ser por un lado un icono, un título y un texto Y luego simplemente una imagen Entonces bueno, vamos a ver la demo de la ventana viva Lo que vamos a hacer ahora un poco con esta demo Es ver como nosotros podemos configurar los lifestyle en nuestra propia aplicación Y podemos configurarlo para que seamos capaces de actualizar la ventana de nuestra aplicación Directamente desde la propia aplicación En este caso, esta demo es bastante curiosa Porque si os fijáis, aunque nosotros estamos con las demos de HTML y CSS En el proyecto, en la solución tenemos un proyecto de CShar Fijaros que es bastante raro porque nosotros estamos programando ahora mismo en HTML y CSS Pero independientemente de eso tenemos un proyecto de CShar ¿Qué pasa con ese proyecto de CShar? Bueno, pues la idea de ese proyecto de CShar Es que ahí es donde se van a generar el XML de las notificaciones Porque es mucho más cómodo trabajar con XML desde CShar Y ese XML luego se le va a pasar directamente al JavaScript Entonces fijaros que el proyecto de CShar que nosotros tenemos Si sacamos las propiedades del proyecto Realmente no es un proyecto de librería estándar Sino que es un proyecto de tipo WinMDFile Este proyecto WinMDFile es lo que se comentó en eventos anteriores Que es las proyecciones del lenguaje Esto permite que este proyecto sea compilado de manera especial Para que se consuma desde un proyecto de JavaScript Desde otro proyecto de CShar o desde un proyecto de C++ Entonces simplemente deciros que el XML se va a generar desde ahí Si lanzamos la aplicación Lo que nosotros tenemos es una aplicación A pantalla completa Donde fijaros que podemos poner el tile que nosotros queremos Entonces fijaros que podemos poner el texto Una notificación de tile con un texto En el que fijaros que aparece el XML preformateado de la plantilla Que tenemos que utilizar Y ahora si nos vamos al menú inicio Y nos vamos a donde está esta aplicación Fijaros que aparece el texto de la aplicación Este es Hello World Mi nueva aplicación Lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar este Este Lifestyle al principio Para así tenerlo más rápidamente Entonces fijaros que aparece ese Lifestyle Que por supuesto puedo seleccionarlo Y puedo decirle que se desactive O que se vuelva a activar Y entonces automáticamente aparece ese Lifestyle En el caso de que sea una notificación con imágenes locales Pues nosotros le daríamos a activarlo Y fijaros que se le está pasando una imagen al local Que simplemente es una imagen en rojo En el que fijaros que esa imagen Pues podría ser cualquier tipo de imagen Y el texto de la imagen en sí Luego se puede hacer también imágenes que vengas de Internet Entonces nosotros podemos poner aquí una URL Una imagen Que voy a probar a ver si Tengo una En el que le digo que me la actualice con esa imagen Y si pulso el menú inicio El único tema Es que se tiene que descargar la imagen del servidor web Cachear la local Y a partir de ese momento Pues nos aparece la imagen que nosotros hayamos seleccionado Con todo lo que nosotros hayamos hecho Además de eso Además de eso podemos poner un badge en nuestra aplicación Es decir que podemos decir que Imaginaos que tenemos 20 notificaciones Pues le podemos decir que tenemos 20 notificaciones Y a partir de ese momento Pues aparece un 20 aquí Como indicando que hay 20 elementos sin leer O tienes 20 acciones restantes en la aplicación También podemos hacer una Podemos hacer aquí una previsualización Y composición de varios textos Varias imágenes Y podemos hacer que sean una sucesión de imágenes Podemos hacer que sean una cola de notificaciones Es decir que conforme vayamos enviando notificaciones Las notificaciones se vayan encolando Y se vayan ejecutando Algo bastante útil para por ejemplo Mostrar noticias Pues mostramos 5 noticias en el día Y se van mostrando una detrás de otra También podemos hacer notificaciones Que se caduquen Para que nosotros pues Si por ejemplo Se lo ponemos Y la notificación se caduca En 10 segundos Entonces el usuario Dice exactamente A qué hora O sea imaginaos El desarrollador tiene una oferta Un cupón Algo que quiere compartir con el usuario Se lo muestra y se le dice Oye Se ha caducado Efectivamente fijaros Que han pasado 10 segundos Y se caduca Y entonces desaparecería del Lifestyle Así el usuario Mientras ve el Lifestyle Sabe que tiene acceso a ese cupón Y en el momento en que desaparezca No tiene acceso a ese cupón O sea caducado La manera de actualizar esto Es bastante sencillo Y en el caso del ejemplo Lo único que hacen es Cuando tienen que Cuando tienen que generar un batch La idea sería que Siempre Se tiene que llamar Esta API Voy a Señalarla aquí Vale Fijaros Tenemos este Windows .ui.notification .badget.manager Create Badget.forapplication Eso nos devuelve un objeto Que nos va a permitir Que nosotros lo actualicemos Y luego tenemos ese método Update Que lo que hacemos es Pasarle un objeto Eqml Ese objeto Eqml Fijaros que viene de ese BudgetContent.create.notification Que si os fijáis Ese BudgetContent que está definido Aquí viene de NotificationExtension.budgetContent.budgetNumericContent Con el número Esta Esta URL Perdón NumericNotificationContent Que es una clase Y fijaros que tiene un constructor Con el número Que luego se va a encargar De generar el Eqml Asociado Entonces fijaros que nosotros Estamos Desde Javascript Consumiendo Una librería de C Sharp De manera completamente Transparente Entonces la idea de Actualizar un Lifestyle Siempre es Solicitar una actualización Eso nos pasa a un objeto Y entonces en ese objeto Nosotros lo que hacemos es Ponemos el Eqml Que representa la plantilla Que queremos utilizar Es bastante sencillo En ese sentido Como ya hemos dicho antes Otras de las cosas que tenemos Con los Lifestyle Son con las de notificaciones Es decir que nosotros podemos Solamente mostrar un texto O solamente mostrar Una plantilla Solo en un momento Pero podemos hacer Un ciclo de hasta un máximo De 5 notificaciones Para que así el usuario Se le vaya Mostrando 5 notificaciones De ventanas vivas Encoladas Y el sistema Automáticamente se va Encargando de mostrársela Toda al usuario En todo momento Como ya digo Algo bastante útil Si queremos mostrarle Noticias recientes O tenemos algún sistema De alertas de empresa O alguna cosa de esas Que queremos mostrar un poco Información al usuario Pero en un ciclo Todo esto que nosotros Hemos dicho Se aplica Al Lifestyle Principal Es decir Cuando se instala Una aplicación Al instalarse Automáticamente Tenemos Un tile En el menú inicio Que se puede utilizar Que se puede consumir Pero también existe La posibilidad De que haya Un Lifestyle secundario Que tenga Las mismas características Que el principal Es decir Si nosotros Por ejemplo Tenemos una aplicación Con diferentes categorías Y en esa aplicación Queremos permitirle Al usuario Un acceso directo A alguna de las categorías Lo que podemos hacer Es Pinear O anclar Al menú inicio Un tile secundario Que represente O que se actualice En base a esa información Secundaria Imaginaros que Somos una aplicación De noticias Y tenemos una categoría Que es por ejemplo Deportes Porque estamos muy interesados En los deportes Entonces podemos Anclar al menú inicio Ese tile secundario De deportes Y ese tile secundario De deportes Solamente se actualizaría Con información De deportes Entonces Todo lo que hemos dicho Hasta ahora Sobre los live tiles Se aplican también A los live tiles secundarios A los que tienen Un tile secundario Vamos a ver Una pequeña demo De esto Entonces fijaros ¿Cuál sería La idea Que es detrás de esto? Bueno pues Yo arranco la aplicación Y nada más Arrancar la aplicación Puedo Pinear Un live tile secundario En mi aplicación Entonces Puedo incluso Enumerarlos Le voy a decir Que lo enumere Me dice que ahora mismo No tengo ninguno Entonces puedo pinearlo Y fijaros que Este interfaz de usuario Que aparece Es un fly out Y esto es una interfaz De usuario Pero determinada De Windows No es de la aplicación En la que yo pongo El título Le doy a ping to start Y automáticamente Ese live tile Ha sido pineado En la pantalla De inicio De hecho Si nos vamos Al menú inicio Al final de todo Fijaros que tenemos El secondary tile Del demo De la aplicación Que nosotros Estamos utilizando Entonces fijaros Que me dice Que he sido activado A través Del lifestyle secundario Puedo también Enumerar los lifestyle Que tengo Me dice que es El tile El pine escenario 1 Puedo despinear También por código El lifestyle Si no me interesa Incluso puedo En el secondary tile Enviarle una notificación Y un batch ¿Vale? Un ancho Una notificación Y un batch Entonces fijaros que En el menú inicio Fijaros que Este lifestyle secundario Tiene una notificación ¿Vale? Se le ha puesto una plantilla Y además Un batch Que de hecho Lo puedo volver a arrancar Y me dice Que se ha activado Por ese Lifetime También podría ser Integrado a través De la app bar Es decir Que la app bar Tengamos la opción De si estamos En un contenido específico Pues que seamos capaces De hacer clic A ese contenido Que se pinee Y a partir de ahí El usuario Que tenga acceso A esa información Incluso Se puede actualizar El logotipo Del segundo Del segundo Lifetime Para que Se descargue de internet Y a partir de ese momento Se muestre Otro logo diferente Para diferenciar Un poco la categoría ¿Vale? La siguiente cosa Que vamos a ver Son las notificaciones Son las notificaciones Toast Que la traducción Sería un poco Notificaciones de tostada Pero realmente Son notificaciones De inmediata De interfaz de usuario Como popups Que aparecen arriba A la derecha La idea sería Que seamos capaces De enviarle mensajes Al usuario Incluso si la aplicación No se está ejecutando ¿Vale? Porque han pasado A venta importante Ha sido mencionado En twitter Le han puesto Un post en la timeline O es una alerta De seguridad O cualquier tipo De información Este tipo De notificaciones Son para llamar La atención Del usuario Inmediatamente ¿Vale? Y el usuario Tiene la opción De si quiere Habilitar o deshabilitar Estas notificaciones Por aplicación O globalmente Para todo el sistema Permite una navegación Rápida Desde esa notificación Hasta el contenido específico Es decir Que si se nos envía Una alerta Pues la idea sería Que nosotros Hiciéramos clic en esa alerta Hubiéramos puesto Un identificador Que después nos permita Dentro de la aplicación Navegar directamente Hasta esa información Y las notificaciones Son Se pueden invocar Desde local Es decir Desde una background Un task Desde la propia aplicación O desde la nube Se pueden enviar A través de notificaciones Push El usuario Tiene la opción De que Por ejemplo En el menú inicio Si directamente Nos vamos a setting Fijaros que aquí aparece Un icono de notificaciones En el que nosotros Podemos En este caso Deshabilitar Las notificaciones Por 8 horas Por 3 horas O por 1 hora En el caso Que yo por ejemplo No quiero recibir notificaciones En una hora Solo doy Y automáticamente desaparece Puedo volverlas a activar O desactivarlas En cualquier momento Las notificaciones Lo mismo que los Lifestyle Vienen Tienen una Una serie de plantillas Ya predeterminadas Y diseñadas por Microsoft En el que tú puedes Seleccionar el tipo De plantilla Que te interese Si es simplemente texto O es texto Con una imagen Y automáticamente También será un XML Que se Se genera Y se utiliza En el sistema Entonces Lo mismo que hemos visto Que tenemos Una configuración Con las notificaciones Si nos vamos A la configuración Del sistema En Notification Fijaros que podemos Activar las notificaciones De vuelta Y me dice Que me muestre notificaciones En la pantalla De Lock Screen Que reproduzca sonidos Con las notificaciones Y aquí aparecen Las aplicaciones Que son capaces De mostrar notificaciones Entonces Si nosotros Específicamente Queremos que alguna Aplicación No nos muestre notificaciones Porque estamos cansados Porque simplemente No lo queremos Lo que nos podemos hacer Es venir aquí Pulsamos en off Y automáticamente Por ejemplo En la aplicación De email Ya no mostraría Ninguna notificación Sobre nuevos correos Que lleguen Entonces tenemos Entonces tenemos Un control granulado De cada una De las aplicaciones O en global De todo el sistema Que podemos desactivarlo O incluso Como ya he dicho antes Podemos desactivarlo Simplemente Por una hora Vale Pues esta demo Lo mismo Lo que nos va a permitir Es generar Notificaciones Toast Y lanzarlas Al Al usuario Fijaros que tenemos Notificaciones De texto Imágenes Con texto Imágenes web Y cambiando Los sonidos Entonces en el caso De texto Bueno Como las tenemos Deshabilitadas Por una hora Fijaros que no aparecen Ningunas Pero lo que podemos hacer Es volverlas a habilitar Decirle que Si queremos notificaciones Y entonces Fijaros que aparece Directamente El texto De la notificación Con el icono De nuestra aplicación De hecho Si se encolan Varias Conforme se van Ocultando las anteriores Van saliendo Las posteriores Vale Un poco para darle Hueco al usuario Las imágenes También pueden ser No solo con texto Sino que pueden ser Una imagen y texto Vale Con diferentes diseños De hecho Nosotros podemos Cerrarlas Vale Y la otra opción Sería añadirle Con una imagen Web En la que nosotros Aparece esa imagen Fijaros que aparece La imagen que yo me he Descargado de internet Con el texto Directamente De diferentes imágenes Y todo ese texto Perdón Esa imagen Se ha descargado de internet De un servidor externo Que nosotros podemos Tener ahí una oportunidad Para generar la imagen Al vuelo O hacerla de la manera Que nosotros queramos También se pueden Cambiar los sonidos Tenemos el típico Sonido de email De SMS De mensajería instantánea O de un reminder De se nos ha olvidado Algo de De la agenda También podemos responder Es decir Podemos mostrar Una notificación Hacerle click Y que sepamos Que realmente Hemos hecho click A esa notificación Toast Y responder A esa notificación Pues siendo Una navegación De contenido Entonces esto Es bastante interesante Porque nosotros Si estamos navegando En una aplicación Y queremos mostrar La información Al usuario Y el usuario Está trabajando Con la aplicación Y de pronto Aparece una alerta Una alerta De una noticia De por ejemplo Estamos manteniendo Una conversación Y otra persona De la conversación Pues habla con nosotros Sería también interesante Que incluso Aunque la aplicación Este ejecutándose Que se nos envíen Esas notificaciones Toast Para que incluso Aunque estemos En la aplicación Pues cambiemos De contexto Dentro de la aplicación Porque como todas Son inmersivas Pues para Un poco cambiar El contexto La siguiente cosa Que vamos a ver Es el servicio De notificaciones De Windows El WNS El servicio De notificaciones De Windows Es un servicio De notificaciones De push Que nos va a permitir Enviar notificaciones De ventana viva De lifestyle Y notificaciones De batch A través de internet La idea sería Que todo este tipo De notificaciones Se van a mostrar Incluso en que tu aplicación No esté ejecutándose Y el servicio De Windows Notification Service Es el que se encarga De mantener la comunicación Con el servidor De Microsoft Y con tu aplicación Para mostrar Y actualizar El lifestyle Incluso en que tu aplicación No se esté ejecutando Podemos decir Que es un servicio Del sistema Que se encarga De recibir La información Del servicio De notificaciones Push Y de Actualizar convenientemente Pues el lifestyle O la notificación Este servicio De notificación Está pensado Para escalar A millones de usuarios Pensemos En las cifras De los usuarios De Windows Casi 600 millones Y en el caso De Windows Notification Service Es gratis Para tu aplicación Es decir Que nosotros Podemos utilizarlo Para enviar notificaciones De manera gratuita ¿Cuál es un poco La idea Que hay detrás De las notificaciones Push Bueno Por un lado Cuando estamos trabajando Con aplicaciones Push Siempre tenemos Tres agentes El cliente en sí Que sería en este caso Windows 8 El servicio El servicio La nube de terceros Que sería Nuestro servicio Y el servicio De notificaciones De push De Windows En el caso De nuestra aplicación De Windows 8 El cliente Windows 8 Nosotros tenemos Una aplicación Que sería Sametor Style App Y Sametor Style App Está conectada Con la plataforma De notificación De clientes Que es un servicio Que se ejecuta En todo el sistema Operativo Que nos permite Conectarnos Al sistema De notificaciones Push De Microsoft Entonces nosotros Como desarrolladores Lo que tenemos que hacer Para empezar A trabajar Con las notificaciones Push Es Lo primero Es solicitar Una URI De canal de comunicación Nosotros Desde la API De WinJS Podemos llamar A una API Para que nos dé Esa notificación De canal Que lo que va a hacer Es devolvernos Una URL Con la cual Nosotros En esa URL Vamos a identificar De manera única A ese equipo Y a esa instalación De esa aplicación Es decir Que nosotros Le vamos a solicitar Una URL Y nos va a devolver Una URL De Microsoft Que esa URL Va a ser única En concreto Para ese equipo Ya sea un tablet Un portátil O un sobremesa Y para ese usuario Después nosotros Con esa URL Que nos lo devuelve Todo eso se hace En la parte de cliente Esa URL La tenemos que registrar En nuestro servicio De nube privada Es decir En nuestro servicio En el que nosotros Podemos asociar El usuario Loggeado De nuestra aplicación O del servicio Que nosotros Estemos dando Con la URL Que nos ha devuelto La plataforma De notificación De cliente Así de esa manera Nosotros vamos a saber A qué usuario Corresponde Qué URL Entonces En el momento En que nosotros Tengamos eso Si queremos enviar Una notificación De push La idea sería Que nosotros Queremos enviar Una notificación Push A un cliente En concreto Porque imaginaros Pues Se ha generado Un informe Se ha generado Una alerta De bolsa O cualquier otro Tipo de información Pues nosotros Lo que tenemos Que ir es A nuestra base De datos Seleccionar El cliente Sacar la información De la URL En el caso De que exista Y si existe Una URL De canal De comunicación Push Pues nuestro Servicio De la nube Nuestro servidor Tiene que hacer Una Tiene que enviar La notificación Push Pero aquí viene Lo importante Y es que la notificación Push No se envía Directamente al cliente Sino que se envía Al servicio De notificaciones Push De Microsoft Que es otro servicio Que está en la nube Será como una comunicación Entre servidor A servidor En el que nosotros Nos autenticamos Con un certificado Que previamente Hemos registrado En el portal De aplicaciones De Windows 8 Y enviamos La notificación Push Al servicio De notificaciones Push De Windows Ese servicio De notificaciones Push De Windows Lo que hace Es que se pondrá En contacto Con nuestra máquina Y con nuestro usuario Lo descubrirá Y le enviará La notificación Push De hecho Se encargará De que esa notificación Push Se envíe Independientemente De que por ejemplo El usuario Tenga el equipo Apagado ¿Vale? El típico escenario De nosotros Estamos por la noche Se genera la alerta Y el usuario Pues tiene el equipo Apagado O no tiene conexión A internet O ha pasado Cualquier tipo De problema El servicio De notificaciones Push De Windows En el momento En el que Restaure la comunicación Con el servidor Automáticamente En ese instante Recibirá la notificación Y se la mostrará Al usuario Con lo cual Nosotros Simplemente Nos tenemos que Preocupar De enviarle Desde nuestro servicio Desde nuestro servidor La notificación Push Que al final Recordar Que es un XML Tanto en el caso De las ventanas vivas Como las notificaciones Toast Esa información Y automáticamente El sistema de Microsoft Se encargará De guardarlo Y reintentarlo Varias veces Hasta que se lo envíe Al usuario Entonces la idea Es que nosotros Nos podemos registrar En el portal De Windows Push Notification Y lo que tenemos Que dar es El nombre de la aplicación Y el publicador Que sería la identidad Que sería el certificado Que se va a utilizar Para generar la aplicación Una vez que nosotros Tenemos eso Lo que se hace Es que Se nos genera Un nombre de package Y un client secret Y un SSID Con esos dos valores Son los valores Que nosotros tenemos Que guardar En nuestro servicio De terceros Para comunicarnos Con el servicio De Push Y nosotros Autenticarnos Como una aplicación Entonces la idea Sería que El servidor Push De Microsoft Recibe peticiones De muchísimos tipos De aplicaciones Pues nosotros Nos tenemos que Identificar con ese Client Secret Que sería Pues el hash Correspondiente A nuestra aplicación Y a partir de ahí Podríamos enviarle URL de clientes Con XML ¿Vale? Entonces Recapitulando un poco Lo que hemos visto Hasta ahora Tienes que hacer Tienes que mantener Tu aplicación viva Con las ventanas vivas En las notificaciones Eso va a permitir Que tu usuario Siga recibiendo Información de tu aplicación Incluso Aunque tu aplicación No sea ejecutada En un par de días Utiliza el servicio De notificaciones Push Para cuando tu aplicación No se esté ejecutando Y para enviar información De manera rápida Y fiable Al usuario No se esté ejecutando No se esté ejecutando No se esté ejecutando No se esté ejecutando Número No se esté ejecutando